¿Qué es la inversión pública? En cuanto a lo que se refiere a la inversión pública, hacemos un llamado al gobierno federal a que invierten en Colima, a que desarrollen y que apoyen los proyectos que hemos enviado al gobierno federal, que hasta ahora no han sido, hemos tenido eco, esperemos que así sea, porque son proyectos que van a incentivar la actividad económica en el municipio desde los recursos del gobierno de la República. Es importante que haya inversión pública federal en el municipio de Colima. Hasta hoy ha sido realmente prácticamente nula. Y en lo que se refiere a la inversión privada, que las políticas públicas que generen y las adecuaciones a leyes y reglamentos desde el Congreso y las que genera el gobierno federal, pues sean en el sentido de incentivar la inversión privada. Que la inversión privada en cualquier sociedad del mundo es la que genera realmente la riqueza y el patrimonio y las posibilidades de empleo de los ciudadanos. Y entonces es a donde se debe enfocar una política pública. Nosotros, como gobierno municipal, lo que nos toca es solamente ser facilitadores y dar impulso a todas esas ideas y no valoras que puede tener la sociedad civil. Pero sí el gobierno federal es quien tiene que facilitar las cosas y en las políticas públicas federales, pues generar las condiciones para la inversión privada. ¿Tendrás el dato si hay crecimiento en el ayuntamiento o interés de empresarios que quieran invertir? Pues hay una situación, lo que presidimos en el municipio de Colima, hay una situación de alerta, de atención de parte del sector empresarial en el municipio de Colima, donde hay incertidumbre y están a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos meses, en los próximos años por venir. Entonces, pues lo que tenemos que hacer nosotros y que he hecho yo desde el primer gobierno es generar confianza al sector empresarial. Que bueno, pues que desgraciadamente a nivel federal las señales que se mandan son contrarias precisamente al incentivar y al motivar la inversión privada en el país y en el municipio. Hace algunos días nos señalabas que ibas a tener una visita para replantear este tipo de cuestiones. ¿Siguen sin tener respuesta? Estuvimos en México ya hace algunas semanas y bueno, pues desgraciadamente hasta hoy no ha habido respuesta. Esperamos que se dé. Creemos que cada vez es más complicado porque va terminando el año y bueno, pues es más complicado que llegue a la consuera. Sin embargo, estamos preparando ya la propuesta para el año que entra de proyectos para el gobierno, para el municipio de Colima, que habremos de presentar en su oportunidad al gobierno federal para que le incluyan el presupuesto de egresos del año que entra. ¿Estás tomando tus previsiones? El gobernador señalaba que se veía complicado el fin de año con la cuestión de los aguinaldos, el ayuntamiento. ¿Cómo va a afrontar esta situación? Estamos haciendo lo que nos corresponde. Yo lo que le diría a la clara es que estén tranquilos y que habrá que tomar las previsiones y las decisiones que tengamos que tomar para garantizar el tema y el compromiso laboral que tiene el ayuntamiento de Colima. Sin embargo, sí, es un escenario complicado, difícil, que lo que hemos hecho en el municipio de Colima lo hemos hecho con recursos solamente municipales, el 90% y que bueno, por lo que percibimos, pues así seguirá siendo el resto de la administración. Ojalá, si el gobierno federal desconfía de las administraciones locales, pues por lo menos que ellos inviertan de manera directa, que tampoco lo están haciendo y que hoy tienen en vilo a buena parte de la sociedad. ¿En el municipio de Colima han registrado cierre de empresas? Tenemos más que el cierre, lo que hemos detectado es como una situación de alerta y una situación de expectativa de parte del sector empresarial. ¿Dice que prepara este paquete para consultar al gobierno para los presupuestos de la ciudad? ¿Dice que ya no se van a aceptar de origen los mexicanos que vayan a pedir a la Cámara de Diputados? ¿Dice que porque se prestaba a muchos que diputaron? Creo que ese ha sido uno de los graves errores de este gobierno y qué lástima que alguien lo manifieste en este sentido, que descalifique de esta manera a los gobiernos locales. Pero bueno, ha sido la tónica de este gobierno federal. Lo que hoy estamos viendo es una desaceleración económica y una desconfianza y una incertidumbre total. Yo más bien invitaría a todas las fuerzas políticas y especialmente a quienes son mayoría en el Congreso de la Unión, a que realmente reflexionen y si no quieren y no confían en los gobiernos locales, pues que los mismos apliquen los recursos. Hasta hoy tampoco han aplicado los recursos que corresponden al municipio de Colima. ¿Hay relación con los diputados? No hay relación, hay una buena relación, hay una relación institucional y esperamos y apelamos a ellos, no para el 8, no para el presidente de los parques, sino para la sociedad en general. Hoy hay gravísimas carencias que no pueden ser solventadas porque lejos de invertir en el municipio, pues han quitado apoyo social, han quitado toda la parte de inversión pública del municipio, pero tampoco ellos lo están haciendo, entonces eso hace cada vez más grave la situación y bueno, pues oye el nivel de incertidumbre que se vive en Colima. Según los diputados, dicen que hacen esto porque dicen que les incrementaron las participaciones, ¿es cierto? Incrementaron las participaciones, sí, en un cortaje muy pequeño con respecto a los proyectos y a las necesidades de inversión que tiene en este caso el municipio de Colima. Porque no corresponde el incremento de las participaciones con las necesidades de inversión que hay en obra pública, en obra hidráulica, en general en todo lo que tiene que invertir y que tiene los servicios que tiene que dar un gobierno municipal. ¿Se te fue este año? Pues prácticamente no te apoyaron con el paquete. ¿Qué es lo que hemos hecho? No, nosotros lo que hemos hecho es no quedarnos de brazos cruzados, eso para nosotros no ha sido una limitante. El gobierno municipal está trabajando, estamos ahorita colocando casi 18 mil luminares en todo el municipio con recursos propios, no me he quedado de brazos cruzados, claro que podríamos haber hecho mucho más, pero creo que si consolidando lo que hoy estamos trabajando, pues va a ser también un esfuerzo histórico que no tiene precedentes en el estado de Colima, pero tampoco en el país. ¿En qué porcentaje han representado estas participaciones? Creo que son alrededor de 11 millones de pesos, o sea, realmente es nada en relación a las necesidades que tiene el municipio de Colima. Oye, Nocho, en julio el municipio de Colima se identificó como el municipio más violento, más presidencia, robos, de casa de habitación, de vivienda y de vehículos. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Colima para combatir este problema? Las cifras que se presentan son las reales y además son históricas. Tradicionalmente el municipio de Colima es quien ha tenido estos indicadores por condiciones naturales, pero para nosotros, para mí personalmente, tampoco es un pretexto del cual yo debo decobicarme, al contrario, estamos trabajando para revertir esa situación, por eso decidí asumir esta responsabilidad y trabajar de manera coordinada con los otros dos órdenes de gobierno para llevar en sentido contrario lo que hoy es una realidad que vivimos en el municipio de Colima. Históricamente el municipio de Colima, por las condiciones, es el que tiene los índices más altos en el número de casos presentados. ¿Pero cómo se está trabajando? Estamos trabajando en la construcción de ciudadanía, en la recuperación de espacios, en el tema de las luminarias, en la coordinación con el gobierno estatal y federal para el tema de prevención de delito y estamos trabajando también en la construcción que ya tenemos, el sistema de justicia cívica como una apuesta pues para responder también a este tema. Creo que aquí hay una... estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde y actuando en lo que a nuestra responsabilidad nos corresponde. Sí creo que debemos sumar el esfuerzo importante, yo hago una reflexión, el 97% de las personas que detenemos en el municipio de Colima por diferentes delitos tiene que ver de origen con temas de adicciones. Y yo les tengo una pregunta a los que aquí nos encontramos, a los que nos están viendo, ¿qué aseguramiento importante o qué detención importante hemos visto desde que llegó el gobierno federal a esta fecha en Colima con respecto a estos temas que son tan lamentables, tan graves? Y que si sabemos que hay... y que si nos damos cuenta que hay este consumo en la calle quiere decir que hay alguien que está proveyendo esta situación. ¿Y quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde está la actuación del gobierno federal y de los otros órdenes de gobierno que les corresponde atender estos temas? Para nosotros, lo que nos toca atender es el tema del fuero común y en eso nos hemos estado enfocando de manera coordinada con los otros dos órdenes de gobierno. A propósito, ¿hay ya algo de comunicación respecto a la Guardia Nacional? Sí, hemos estado en contacto con quien es el responsable de la Guardia Nacional en Colima. Teníamos ya una relación anterior porque era el comandante de la zona del batallón en Colima. Entonces, bueno, creo que es una destinación importante, interesante y hay una coordinación de manera permanente incluso desde el ayuntamiento y desde el DIF municipal.